¿Quién empieza? Hola A ver, primero cuéntanos todo lo que tiene nadie Un pájaro, otro pájaro, una casera, dos círculos, una cámara en fotos, un parco y un mes Un beso, un parco y un mes Muy bien Preparados, mirando para acá, Cami Cami ¿Dónde te decimos que te sientes? ¿Dónde te sientes? Muy bien Y Vicky tiene problemas, está bien ¿Quién empieza a contar la historia? Muy bien Escuchamos Había una vez un nene que se quedó en el brazo con su perro en barco Un nene pasó una cámara de fotos y una cámara de fotos a los niños Y el nene se extrañaba Que los dos pingüinos tenían una partera Tenían una partera y los dos pingüinos, claro, no entendían nada Un día en el que cayó del barco y un pájaro se lo fue a la almohada Lo llevó a su casa y llamó al otro pájaro para despeñar a su casa Porque no podía solo un pájaro, claro ¿Y cuantos días se encuentran las familias, nene y los pájarios de mis niños que hicieron 20 veces? Y acá no se quedó Muy bien Bien, bien Música